Bueno, lo primero es decir que contamos con la presencia del señor Ministro del Interior como Presidente de la República en funciones delegatarias, el alto mando militar, plena cúpula, pero también con la presencia de los tres gobernadores del Departamento del Meta, de Caquetá y de Casanare, con toda la cúpula militar, policial y con los organismos de control, el señor Registrador de la República, para hacer un balance de las condiciones de seguridad hoy en esta región del país de cara al proceso electoral del próximo domingo 29 de mayo. El primer gran consenso fue un reconocimiento pleno por parte de las autoridades locales y de los organismos de control de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía sobre el rol y el acompañamiento de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional que en el pasado y hoy han garantizado el pleno ejercicio de la democracia en esta región del país. Lo segundo, un consenso también en la necesidad de trabajar articuladamente como hoy se demostró en esta mesa de trabajo. Todas las condiciones están brindadas por la institucionalidad tanto a nivel nacional como regional y local para que estas elecciones se desarrollen en plena normalidad y con un acucioso empeño de la Fuerza Pública para poder respaldar a la ciudadanía en el ejercicio pleno de su derecho a la votación. En tercer lugar, plantear que hay unos desafíos importantes el día de hoy con el proceso que se vive por la ola invernal. En esa medida se tomaron varias decisiones en términos de un acompañamiento y una acción adicional desde el Estado, desde el Gobierno Nacional obviamente con un rol protagónico de la Unidad de Gestión del Riesgo pero también, como siempre, con el acompañamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que en aquellos territorios y municipios específicamente identificados que están sufriendo por la ola invernal se pueda garantizar la libre movilidad y la participación en el proceso democrático.